La agencia informativa Michoacán del periodista Arturo Bravo celebró 40 años de vida y entre los festejos reunió a un grupo de amigos este viernes por la mañana en la terraza Club Britania para convivir con el periodista, quien además cumple 51 años de edad. Con más de 30 invitados que incluyeron personajes de la vida pública de Michoacán, Arturo Bravo festejó su cumpleaños, el aniversario de la agencia y nueve años de vida del programa radiofónico Bravo por la red. La primera pregunta que yo me acuerdo que hice es, ¿quién me estará escuchando? No sabía, la verdad es que no sabía. Bueno, pues ahí son nueve años que nos ha tocado una experiencia padrísima. Se mostró satisfecho por el camino que ha recorrido a través de la experiencia de Bravo por la red y Radio Tormenta. Ahora ya volvimos a la cabaña con Bravo por la red a través del Face y mira te voy a decir algo, la verdad ha sido y es muy satisfactorio, la palabra va a ser muy acá chaborruco, pero muy padre. ¿Por qué? Porque me ha permitido a mí, sobre todo la experiencia de Radio Tormenta y todas las experiencias que he tenido antes con compañeros de medios que me han dado oportunidad de estar con ellos, reforzar y llegar a Bravo por la red, tener un equipo, tener un espacio más que se llama El Rodeo, con Juanjo, con Eric, con Guille, con Beto Torres que nos ha apoyado, todos los que conocemos, porque ahora sí todos estamos confluyendo en un mismo sentido, pero ha sido fregón. Arturo Bravo manifestó que el periodismo lo ha vivido con su padre, Arturo Bravo González y con su tío Manuel González Saus. El periodismo yo lo he vivido con mi padre, con mi tío Manuel González Saus, si hay verdaderamente un decano en este país que tiene 72 años de periodista es mi tío Manuel y mi tío Carlos Ureña, gente de los cuales yo escuché y aprendí muchas cosas, unas no las aprendí, otras las regué y las seguiré regando, no me arrepiento, pero ahí vamos en este barco, y ahí seguiremos. El periodista también alabó el trabajo de la agencia Cuadratín, con la que ha tenido un estrecho contacto. Después de que la agencia surge como la segunda a nivel nacional, llega tiempo después Paco, llega Cuadratín y mira que Cuadratín ha hecho una historia, para mí, fabulosa, extraordinaria, pero es el reto, ahora hay más. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó